Se murió En el huerto de la casa solo hay flores, solo hay flores deshojadas Porque mi paloma consentida se murió y se encuentra sepultada Se murió mi palomita y ay que cruel Melancolía hoy me muerde la tristeza linda Palomita mía la jaulita que cantaba hoy está triste y sombría Música Se me fue, se me fue mi palomita que el creador la tenga en su santa gloria Yo abrazando su retrato lloro y re, lloro y rezo en su memoria Se murió mi palomita y ay que cruel Melancolía hoy me muerde la tristeza linda Palomita mía la jaulita que cantaba hoy está triste y sombría Palomita mía la jaulita que cantaba hoy está triste y sombría